Hola, mi nombre es Fernando Cariello. Yo soy co-founder de BASE Miami. Nosotros hacemos un trabajo de aceleración de entrada de mercado para Estados Unidos y esta presentación es sobre los cómo hacer el suceso y cometer éxitos en entrada de mercado. Y nosotros tenemos nuestra experiencia siempre encontrado que muchas empresas cuando entran, cuando salen sus mercados locales, regionales, a entrar a Estados Unidos, cometen siete pecados capitales. Y nosotros vamos a dar esta presentación a hablar un poquito sobre eso. Es importante saber que para tener como clave para construir un gran negocio, se tiene que tener un mercado. Y los Estados Unidos tienen un gran mercado. Es el mercado más grande de tecnología del mundo. Hay que tener talento, que son las personas, la capacidad de trabajo cada uno, y capital para las inversiones necesarias para eso, para tener sus características, para poder conocer el mercado. Tienen que tener capital en el mercado para comprar su tecnología, tienen que tener capital para invertir en la tecnología necesaria para construir un negocio de suceso, de éxito. Las empresas normalmente vienen, pasan unos años tentando descifrar el mercado y no hacen un plan. La cosa más importante es tener el plan de negocio y saber cómo se va a llegar al mercado. Normalmente el proceso de planeación es muy fallo de las empresas porque creen que el suceso que tuvieron en sus en sus locales de origen, sus países de origen, va a ser el mismo que se va a brindar el mercado americano. Entonces pasamos ya al el primer pecado que identificamos que es el campo de enfoque demasiado largo. Normalmente cuando se está en un mercado regional y local, las empresas tienen que trabajar con muchas cosas distintas. Una fábrica tiene que producir varios equipos, un desarrollador de sistema tiene que trabajar para diferentes empresas con diferentes tecnologías para sobrevivir porque hay un nicho de mercado. Los mercados de nicho son muy pequeños. En Estados Unidos es justamente al contrario. Cuanto más nicho, cuanto más especialista su oferta, más fácil es ubicar el mercado porque se comporta de manera muy distinta. Entonces la forma de entrar al mercado americano, yo siempre discuto, es el mercado americano en una pared muy grande, muy larga, que llega corriendo para esa pared y le mete la cabeza, se la rompe la cabeza y no la pared. Para entrar en el mercado americano es que buscar el nicho, hacer un huequito y ese agujero penetrar con profundidad y ahí sí estar en posición del mercado. Un otro pecado que nos vemos es cuál es el problema del cliente. La solución que yo me doy para el mercado que yo estoy, puede que no se aplique al mercado que yo quiero participar. Entonces, ni todos los problemas universales. Yo tengo un ejemplo de una compañía argentina que hacía software para internet banking hace 20 años, que fue el primer software de internet banking adoptado por bancos de Latinoamérica y que él llegó para vender a Estados Unidos súper, súper contento porque yo estaba en Argentina y vendía, tenía 40 bancos. Fui a Brasil, tenía 400 bancos y en Estados Unidos tenía 4.000 bancos. Le pensó, voy a vender. ¿Cómo se vende pan caliente? Muy fácil. Y cuando llegó el mercado americano, descubrió que los bancos americanos no compraban tecnología, alquilaban tecnología. Entonces, su solución estaba adelante del mercado, no estaba de acuerdo con que la etapa del mercado estaba. Esa empresa se demoró 18 años para que el mercado americano estuviera en el punto de comprar un producto que tenía. No es que lo vendió en Latinoamérica, lo vendió en Europa, lo vendió en África, en todo el mundo. Pero una venta americana demoró 18 años porque el producto estaba, no estaba adaptado al mercado. Un otro pecado que vemos es que muchas empresas dicen que mi producto no tiene competencia. La verdad, eso significa que no fue hecho una investigación de mercado bien hecha. Porque si no existe en los Estados Unidos es que no existe, porque no hay mercado para eso. O sea, hay que buscar siempre saber cuáles son sus competidores y el mismo nivel que estoy trabajando. A veces yo tengo empresas de tecnología que me dicen que, no, mi competencia es IBM, mi competencia es SAP. Y la respuesta es, si tu competencia es IBM, tú debes tener 300.000 trabajadores en el mundo, como tiene IBM. Entonces, de verdad, no, yo, porque yo estoy en mi mercado, yo competí en un cliego local y me gané de IBM, no significa que yo soy mi competidor de IBM, porque IBM está en una categoría muy diferente de que está trabajando. Entonces, saber cuál es tu mercado y dónde está justamente el cliente y cuál es mi cliente ideal y cuál es la persona que me compra y cuáles son las certificaciones de características que me hacen competidor y al mismo nivel. Entonces, IBM, para una compañía que viene pequeño, una startup, no es la competencia, es una forma de trabajar en conjunto. Una otra que vemos que es también siempre un gran problema es el modelo de venta y distribución. Primero es que yo voy a Estados Unidos, voy a contratar un vendedor, ese vendedor, un representante comercial, él me va a vender porque mi tecnología es la primera del mundo. Lo que pasa es que justamente esta persona que te va a vender no te va a vender, porque él no sabe cuál es su mercado, no sabe cómo venderlo, cómo distribuirlo, cómo presentárselo. La primera cosa que tiene que hacer el mercado americano es comprender cómo se lo vende sus productos, sus servicios, su oferta. Después de ahí se puede contratar un representante comercial. Antes no, se va a estar botando plata en sueldos altos, en dólares, sin saber a quién se va a acceder a ese mercado. Un otro tema importante es adaptarse al ecosistema del mercado. Hay que poder saber adaptarse, no solo la empresa, como las personas, los productos, hay que estar siempre adaptable al ecosistema. Y la palabra ecosistema es muy importante. Tenemos que hacer siempre parte del ecosistema, que sea por tecnología, que sea por intereses comunes, que sea por nicho de mercado, que sea por vertical de mercado. ¿Cuál es tu ecosistema y cómo voy a adaptar para eso? La empresa que trabaja con fintech para seguros es diferente a la empresa que trabaja con fintech para préstamos. Parece la misma cosa, pero son totalmente distintos y ustedes tienen que adaptarse de una relación para la otra. Un otro ejemplo que siempre vemos complicado es la falta de capital para entrar en el mercado americano. ¿Qué significa eso? Los costos son muy altos. La mano de obra es alta, es costosa, a la gente le cuesta mucha plata. O sea, hay que siempre buscar tener el monto ideal para entrar en el mercado de la forma de tener la capacidad de inversión suficiente para lograr llegar al tamaño del mercado que quiere, porque si no se va a quedar corto y va a ver la casa casi llegando por ahí. Y por último, el séptimo pecado es no tener personal capacitado para entrar al mercado. Cuando el personal no es solo una persona que habla inglés, pero tener personal que llegue al mercado, que conoce el mercado y tener también gente en su propia operación que soporta ese mercado. Yo he visto muchas empresas que quieren entrar al mercado americano y tener clientes en su mercado regional. Y los proyectos son tan importantes que cuando se conquista un cliente americano no hay personal suficiente para sufrir, para proveer a ese mercado y lo dejan pasar. Entonces es más importante vender un pequeño proyecto para el mercado americano que es un gran proyecto en Paraguay. Porque la promesa del mercado que tiene aquí es mucho más alta, mucho más profunda de ganancias que se va a tener en el mercado que se tiene en su casa. Entonces esos son, en resumen, los siete pecados capitales que siempre buscamos. Y nuestra recomendación es hacer un proceso en tres etapas. ¿Por qué tres etapas? Porque la primera es ajustar su producto al mercado. El mercado siempre es soberano. Porque el mercado que lo comande tiene que hacer el producto, tiene que hacer su oferta. Y dibujar un proceso de ventas que sea repetible. No es vender una sola vez y nunca más vendérselas. Es tener un proceso que yo pueda vender el mismo producto para el mismo tipo de cliente varias veces. Y no vender diferentes productos para diferentes clientes. Es tener la capacidad de repetir esa venta y de ahí crecer exponencialmente. Y por supuesto, tener la capacidad financiera para escalar el negocio para el mercado. ¿Por qué funciona? Porque sistemáticamente los riesgos desaparecen en cada paso. Porque a cada paso le está una calificación para el próximo. Si no logra llegar al mercado de la forma como debe llegar, no se pasa, no se va a hacer la inversión para el próximo. Y después de pasar por cada paso, es avanzar a la siguiente y de ahí tener la seguridad de tener más inversión. Y escalar una vez que el modelo esté comprobado. Si el modelo no se prueba, se lo tiene que cambiar y volver a hacerlo hasta que se tenga la comprobación de que se llega al mercado. Para nosotros esto es fundamental. Es que los empresarios que quieren llegar al mercado se pregunten, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el cliente y el producto? Mi producto está preparado para el mercado americano, como lo conté de la empresa argentina. ¿No? El cliente está preparado para recibirnos. ¿Estamos nosotros preparados para financiarlo? ¿Tenemos la capacidad de invertir con eso? ¿Estamos alienados con el equipo y con los inversores? ¿Tenemos la mentalidad de principiante? Yo voy a tomar atención y hay que tener la mentalidad siempre de startups. Si soy una startup en Paraguay, yo voy a ser una nueva startup en el mercado americano. Y somos móviles, tenemos la capacidad de mudarnos y adaptarnos. Eso es fundamental para un suceso, tener un éxito en la entrada del mercado. Bueno, eso es todo para hoy. Muchísimas gracias otra vez. Mi nombre es Fernando Cariello. Yo soy co-founder de Base Miami. Ahí están mis contatos. Cualquier pregunta, si le puede entrar en el website de Base Miami. Y en los 7 pecados capitales tiene un post, tiene un e-book, tiene varias informaciones interesantes para facilitar la entrada en el mercado americano. Muchísimas gracias.